le doy oportunidad a otro para que participen entonces vamos a trabajar así con nombres porque si ustedes me hablan y hablan yo no voy a saber quién me ha contestado y no puedo poner la nota en mi papel quién me está contestando quién me está participando muy bien voy a compartir la siguiente ficha a ver muy bien vamos a acuerdos que trabajamos del Tahuantinsuyo aquí dice le escoge el nombre de cada imagen tenemos puente colgante el quipu, andes, chasqui pituto producto agrícola a ver vamos a empezar por acá lo tengo a Mateo Mateo mire se ve Mateo ves mi amor muy bien Mateo ¿cuál sería un puente colgante acá? tenemos uno, dos, tres ¿cuál sería? tenemos uno, dos, tres, cuatro el cinco el último muy bien otro este a ver Mateo ¿y cuál sería el quipu? ay no quiere quedarse ay no quiere quedarse Mateo ¿cuál sería el quipu? el quipu es el segundo el quipu el segundo muy bien los y cuáles serían los andes este Mateo el tercero los andes muy bien ahora si seguimos Mateo contigo mismo y el chasqui el ¿puedo bajar más? ¿ya hijo? es el cuarto es el cuarto el primero muy bien vamos a trabajar con uno después trabajo con otro muy bien y por último la papa que viene a ser el producto agrícola muy bien que no quiere quedarse no quiere trabajar este muy bien Mateo muy bien ya ahora pasamos al siguiente actividad para la siguiente compañera ¿cuál sería el quipu? muy bien a ver sigue Marcos Marcos a ver Marcos el Tahuantillo ¿se acuerdan del Tahuantinsuyo? ¿hemos trabajado el Tahuantinsuyo? ¿con ustedes? sí sí muy bien ya muy bien como ustedes saben el Tahuantinsuyo está dividido en cuatro 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 suyos cuatro suyos cuatro suyos ¿cuáles son estos cuatro suyos? a ver anti suyos 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 ¿qué? muy bien exactamente ahora el Tahuantinsuyo dice que ocupa los actuales países, ¿cuáles eran los países? ¿qué países tenía el Tahuantinsuyo? ¿qué era? ¿qué países tenía el Tahuantinsuyo con sus amiguitos? así como Perú tiene sus amigos ¿recuerdan? Ecuador Bolivia Bolivia Colombia Brasil Ecuador Colombia Brasil Argentina muy bien exactamente ahora vamos a relacionar dice a través con las flechas según corresponda a ver ¿quién quiere participar aquí? a ver ya participó Mateo aparte a ver Yané tenemos norte sur este oeste vamos a ver ¿por quién? ¿por quién le invitan cada uno de ellos? a ver chinchaisuyo es en el norte ya chinchaisuyo es en el norte a ver seguimos yo te escucho antisu anti suyo es en el en el sur a ver ¿quién va ayudándole? también su compañera no hay problema en el este mis en el este en el este en el este ¿cómo? en el este muy bien en el este mis ya siguiente el el collasuyo va en el sur a ver el el chinchaisuyo va por el norte muy bien el anti suyo a ver el anti suyo el anti suyo va en el oeste en el oeste o de esto en el a ver el anti suyo va en el en el oeste en el oeste no sé en el este en el este el contisuyo va en el sur en el oeste chicos miren ustedes ven en el oeste mira por entonces empezamos por arriba es norte abajo es sur oeste y este ustedes ya saben los puntos cardinales o no saben los puntos cardinales entonces contisuyo sería como me dice por el en el oeste por el oeste por el oeste dios mío estoy más perdida también yo con ustedes o sería por acá ahora no se borraron se borró todo se borró todo creo no se que hice acá no ese no es el de acá no se que hice pero se borró ay no se que hice no se donde lo puedo leer ahora acá este se me perdió chanqué por borrar a ver y borré mal y ahora va a demorar para cargar a ver vamos a pasar entonces pasamos a la otra ficha está que falla está que falla el internet está un poquito fallándome el día todavía mira cuando quiero trabajar con usted el chico a ver acá tenemos otra fichilla a ver miren observamos acá vamos a trabajar acá entonces vamos a ver vamos a arrastrarle los suyos a su ubicación a ver por el norte quien está ubicado me estaban diciendo antisuyo 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 estoy diciendo por el norte estamos hablando por el norte chinchaisuyo chinchaisuyo va en el estoy hablando chinchaisuyo 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 va en el norte por el sur por el sur abajito coyazuyo 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 muy bien coyazuyo no se quiere quedar el coyazuyo que veía siguiente el continsuyo por el oeste o el este en el en el oeste este en el oeste muy bien este en el oeste y el antisuyo sería el antisuyo en el oeste en el oeste en el oeste este sería por acá que no quiere quedarse no quiere quedarse porque no está su cuadrito aquí creo por decir entonces miren recuerden por el norte por el norte chinchaisuyo por el oeste continsuyo por el este antisuyo y por el sur coyazuyo ¿entendido? ¿entendieron chicos? Sí, Miss Sí, Miss Muy bien igualito Sí, te escucho Miss está mal ¿Cómo va a estar mal? ¿Dónde? ¿Dónde está mal? Miss antisuyos el norte ¿Por qué el norte porque el norte está el Cusco Ah, chinchaisuyo o no Sí, pero yo tengo mi acá donde tengo mi clase dice chinchaisuyo por el norte porque el norte está arriba el norte es arriba este Mateo a ver fíjate bien porque chinchaisuyo está arriba y nuestro nuestro mapa empieza norte arriba y sur es abajo a ver Mateo Miss pero el costado de chinchaisuyo está antisuyo claro antisuyo está bien está antisuyo y al oeste y al oeste está continsuyo y al sur coyasuyo ¿Cuál me dices tú, hijo? ¿Cuál me dices tú, hijo? no puede ser antisuyo no puede ser antisuyo el norte, hijo está al este porque el norte está arriba y chinchaisuyo está arriba mira ay no tengo el mapa voy ¿dónde está el mapa? mira si no me equivoco aquí está el mapa aquí está no, este no es el mapa a ver aquí mira acá está Mateo Mateo mírame observame ¿se ve Mateo el mapa? se fue creo Mateo no, pero Mateo no, sí pero Mateo para explicarle creo que ¿sí? ¿sí? Mateo ¿me escuchas? sí, mis mira lo que está acá arriba todo es norte aquí arriba lo de abajo la colita es sur lo que está para la parte amarilla de este lado de acá es este y la parte de acá es el océano pacífico es oeste por eso es decir que chinchaisuyo está en en la parte norte que está arriba lo que es la parte roja es el este que es el amarillo y el continsuyo está en el oeste y el último el collasuyo que está al sur ¿me entendiste ahora sí? sí, mis ¿por qué? porque aquí hay un nudo porque se divide los dos se el collasuyo y antisuyo el verde es collasuyo antisuyo continsuyo y continsuyo y collasuyo collasuyo al sur antisuyo al este continsuyo al oeste y lo que es chinchaisuyo al norte vamos a pasar a la siguiente entonces ya está entendido creo para que no se confunda su compañero tengo que explicarle también acá dice ¿cuál es el idioma que hablaban los incas? ¿quién se recuerda? ¿cuál es su idioma que hablaba los incas? ¿era el quechua y laymara o el castellano? laymara 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 también fue una lengua hablante muchos hablaron también esa lengua exactamente pero nosotros nosotros somos y nosotros trabajamos lo que es lo que es mucho el castellano ¿eh? ¿eh? muy bien ahora ¿era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo presidente inca o sacerdote? el inca el inca era muy bien principales actividades económicas del imperio incaico ¿cuáles eran las principales actividades económicas? ¿la agricultura y la pesca? ¿la agricultura y la ganadería? ¿la agricultura y la ganadería? la agricultura y la ganadería la agricultura y la ganadería muy bien ¿qué productos la agricultura y la ganadería? ¿qué productos se utilizaron en el Tahuantinsuyo? la cebolla el choclo el ají y la papa la papa el choclo el choclo y la papa el choclo y la papa exacto muy bien ¿y qué animales criaban los incas? la llama el cuy el cuy la llama la llama la llama Muy bien. Voy a finalizar la reunión, a ver, para empezar a trabajar el siguiente. ¿Ya? Para empezar, ¿ya chicos? Gracias. 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 Gracias.